Y voy a concluir mi participación de esta noche por un bambú hermosísimo también, muy bello, que se titula Serenata y los Heros. Serenata en la noche 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 Lloraba mientras cantaba, lucero, lucero divino, nunca nos hemos de creer, me voy cuando apunte la lavaritud, lucero en el alma, sales al amanecer, serenata en la noche. Gracias, gracias.